Televisión más internet ¿Cómo pueblos indígenas que la historia consideraba extintos hace cientos de años hoy están reapareciendo? ¿Cómo en Bolivia grupos indígenas pasaron del sometimiento al poder? ¿Se puede repetir en otros países la experiencia de Evo Morales o de los zapatistas en México? ¿Qué tienen en común las luchas y los reclamos de los pueblos originarios que se están dando en Latinoamérica? ¿Cómo se intentan salvar lenguas indígenas en peligro de desaparición? Todas las respuestas son parte de un proceso fascinante que vamos a recorrer. El resurgimiento, la reemergencia de los pueblos indígenas. Bienvenidos a otro capítulo de Explora América Latina. Explora América Latina En los últimos tiempos oímos hablar cada vez con más frecuencia de instituciones y agrupaciones indígenas. De partidos políticos, de centros culturales, de confederaciones, de universidades. Se dictaron leyes, se reformaron constituciones con normas que los amparan. También es notable el movimiento político de agrupaciones indígenas en distintas partes de Latinoamérica. Son distintas manifestaciones de un resurgir. La llamada reemergencia indígena. Las formas de manifestación de la reemergencia indígena son múltiples. Primero aparece generalmente como un grupo cultural que es de rescate de raíces aborígenes o rescate de las raíces de la tierra. Luego ese grupo cultural a veces puede evolucionar a un grupo estrictamente político que reclama derechos. Incluso puede transformarse, institucionalizarse más y transformarse en un partido. Cuando hablamos de derechos políticos, que tenemos el derecho de ejercer el poder. No la toma del Estado como tal, sino ser parte del ejercicio de ese poder que siempre fue negado. Estamos acá para decir, basta la resistencia, de la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. Entonces, lo que está ocurriendo en América Latina es resultado de toda esa lucha, de todo ese replanteamiento de los Estados. Ya han pasado más de cinco siglos de persecución y de desprecio. Y sin embargo, algunos de los valores que regían la vida de las culturas americanas anteriores a la conquista, ahora están resucitando con enorme fuerza, con muchísima energía. A mí me toca salir primero para ver cómo es el camino que vamos a andar y ver si hay peligros. Para unir nuestra lucha zapatista con la lucha de los trabajadores del campo y de la ciudad en nuestro país, que se llama México. A partir del movimiento zapatista liderado por el subcomandante Marcos, Chiapas pasó a ser un símbolo de la reivindicación indígena. Pero un dato curioso, aquí donde estamos, en Oaxaca, se concentra la mayor cantidad de etnias de pueblos originarios. Concretamente, 16. Nueve más que en Chiapas. Y cada una habla y conserva su propia lengua. Bueno, yo soy este problema de un origen indígena. Somos de San Pablo, Huicepet, y somos indígenas. Zapoteco. Oaxaca es un estado indígena, yo me considero indígena. Y otro dato curioso, aquí en Oaxaca están los Mijes, el único pueblo que jamás fue conquistado por el español. Cerros, bosques, selvas forman su geografía. Y según la cosmovisión Mije, son parte de sus divinidades. En las palabras de su gente, enseguida se mezclan su historia y una figura de su mitología, el rey Contoy. Pues el rey Contoy enseñó todo, cómo vivimos la gente, cómo vivimos su gente, cómo vivimos la región Mije. Según la tradición Mije, el rey Contoy venció a los españoles con sus armas, las piedras y el rayo. Por eso no mueren. El rey Contoy no se murió. Lo más importante para mí es que ponen en evidencia la porfiada capacidad de supervivencia que tienen algunos valores. Y creo que estamos en un momento muy particular de los ríos subterráneos de los pueblos originarios que surgen y que se potencian y que comienzan a conocerse entre sí. Son muchos ríos que convergen en esta emergencia, esta emergencia histórica. Podemos verlo en toda América Latina. Es como si hubiera en la historia, en la historia humana, la nuestra, músculo secreto, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo es posible que eso siga vivo y que siga...? ¿Cómo es posible que esas palabras rotas, esas palabras traicionadas, esas palabras mentidas, estranguladas, puedan ahora volver a resonar y resonar con tanta intensidad? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué reloj, mi reloj! El Zócalo es la plaza mayor de la Ciudad de México. Un lugar emblemático y, como tantas otras plazas de las capitales de Latinoamérica, un espacio para la manifestación política y la protesta. Allí, en el centro de la ciudad más grande del continente, tal vez como un símbolo de cientos de casos similares, encontramos a una voz del reclamo y a la vez de la reemergencia de un pueblo indígena. Vienimos del Estado de Hidalgo y de Veracruz, hablamos el dialeko tonáhuatl y somos orgullosamente de esa raza. No nos respetan la autonomía de nuestros pueblos en la provincia, nosotros tenemos nuestras propias formas de convivencia y ellos no nos las respetan, solamente eso pedimos. La gran contribución del EZ es que ha recuperado la dignidad y sobre todo la estima que teníamos como raza. Nos sentíamos antes del 94 ya como de tercera, ni siquiera de segunda, pero cuando el EZ sale a la calle en Ecotzingo, en San Andrés, la verdad es que a nosotros el EZ nos ha brindado seguridad. Buenas tardes compañeros y compañeras artesanos de Chichiritzá. Le damos un saludo de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los que se tienen que salir de acá son los grandes ricos que están vendiendo nuestra historia. Ellos en el 94 nos dijeron ya basta y nosotros entonces cachamos el mensaje. Ellos se tienen que cubrir la cara para que a nosotros nos vean y es una dicha que ellos tengan que hacer ese tipo de lucha oculta, si quieren, para que nosotros podamos salir acá a la luz. ¿Por qué hubo las guerrillas? Porque antes los grandes hacendados nos quitaban las tierras, coma nos perseguían, coma nos encarcelaban, coma violaban a las mujeres, coma nos mataban y nos despreciaban. Pero ahí vamos, ¿no?, emergiendo. Yo me llamo Juan Dionisio Pusari, Cahuana. Yo soy de la comunidad de Yumani, de la Isla del Sol, de la provincia de Manco Capac, de este departamento de la plaza. Leyendas, tradiciones, costumbres, expresiones culturales milenarias. Tal vez no haya lugar donde se conserven como en las tierras bañadas por las aguas del lago más alto del mundo. El Titicaca, refugio de insondables leyendas, rodeado de cumbres nevadas que parecen retornar los ritmos de instrumentos de percusión y de viento. Instrumentos que suenan desde épocas inmemoriales. El Titicaca, el lago más cercano al sol, poblado por seres que hablan con sus silencios, con sus miradas, con su música y con los movimientos de sus danzas. Mantenemos esta cultura, lo que nos dejó desde el imperio de Tibanacuta y hoy nuestros abuelos, también nuestros ancestros, que hoy nosotros seguimos manteniendo. Otro de los reclamos de los pueblos originarios es el derecho a su identidad cultural. Una lucha reclamando el reconocimiento de su historia, sus costumbres, sus tradiciones, pero por sobre todas las cosas, su espiritualidad y sus lenguas. Entre los distintos pueblos originarios de América se hablan más de 500 lenguas. El doble si incluimos dialectos. El quechua es la lengua con más hablantes en América. Y el guaraní, un caso muy especial. El único país que yo sepa en el mundo, puede ser que me equivoque, pero el único país en el mundo donde se dio esta cosa rarísima, de que la lengua de los vencidos se convierte en lengua de los vencedores, es el Paraguay. En guaraní me llamo Karay, Karay significa el nombre. Cada uno tenemos nuestro nombre en castellano porque todos tenemos nuestro documento. En castellano me llamo Roberto. Todos, 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 a la hora de la verdad, que es la hora de los sueños, la hora del amor, la hora de los chistes y la hora de la ira, hablan guaraní. Y ese es un caso rarísimo porque es curioso. El Paraguay es un país todavía muy dominado por el racismo, muy infectado del racismo. Bueno, yo me acuerdo una de mis vueltas por ahí, que yo anduve por la selva del Alto Paraná, que el camionero, que hablaba guaraní, se dirigió a mí en español solo para decirme, aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto está lleno de fieras salvajes. Todavía aquí no han civilizado a todos los indios. Pero ya me dijeron que se los van a llevar al zoológico en Asunción. Dicho lo cual volvió a hablar en guaraní, que era la lengua de las fieras salvajes. Entonces se dan esas paradojas en la realidad americana. Zapotecos, mixtecos, eran algunas de las etnias que poblaban la región de Oaxaca cuando llegaron los conquistadores. Hoy, la mezcla de culturas se respira en sus calles y es parte de su encanto. Pero, ¿cómo preservan sus lenguas los distintos pueblos? ¿Cómo se enseña en la escuela a los chicos que llegan hablando solo su lengua indígena? En Oaxaca entrevistamos a un instructor de una entidad muy particular. El CONAFE es un organismo a nivel nacional que se encarga de llevar educación en los 32 estados de la República, de preescolar, primaria y secundaria. Hay estas comunidades que por su dispersión geográfica y su poca población escolar no pueden ser atendidas por los organismos estatales. Desde su niñez aprendan lo que es el mije. Desde su niñez, ya de allí van, conforme van creciendo y con el contacto con la escuela van aprendiendo lo que es el español. En el caso de estas comunidades bilingües, les ofertamos una persona que habla la misma lengua. Si es un hablante de mije, la persona que va a atender a esos niños también debe hablar mije. Mijes desde mis bisabuelitos más para atrás son mijes. En la clase los damos de dos lenguas, tanto en el idioma que es en mije como en español. Antes eran atendidos por una persona que solo hablaba el español. La comunicación era bastante difícil. El abordar los contenidos también era bastante difícil para el instructor y obviamente para los niños. Los niños no aprendían nada. O sea, ¿cómo tú le explicabas que tenían que hacer un trabajo o una tarea en español a los niños que solo hablaban zapoteco, o los niños que solo hablaban mije o mazateco, a partir de que incorporas a este instructor que habla la misma lengua que ellos, pues ya tiene una mayor interacción. A mí me preocupa que las lenguas se vayan muriendo, así le llamamos nosotros, ¿no? La muerte de las lenguas indígenas. Se trata de que aquí no se pierda lo que es la lengua indígena, no se pierda la cultura. Que no se siga perdiendo el Mapuzungún, que es la lengua mapuche, que no se pierda la religión mapuche, el ññatún, la organización tradicional mapuche que está compuesta por lonjo, por huelquén, por ñempín, por machi. No le damos, pues, el valor, o no le hemos dado, ¿no? Y ahorita creo que sí se está manifestando un poquito más ese valor que tenemos los pueblos indígenas. La distribución de la población originaria en Latinoamérica es muy variada. En algunos países solo alcanza el 1%, en otros es mayoritaria, como por ejemplo en Bolivia o como aquí en Guatemala, el país con mayor proporción de indígenas puros, el 54%. Particularmente el censo del 94 en Guatemala, de 1994, arrojaba un dato de que los pueblos indígenas eran el 30%. El censo del 2002 plantea que los pueblos indígenas son más de 45%. Pero otras investigaciones que no lo hace el Estado, sino que lo han hecho organismos internacionales y organizaciones de pueblos indígenas estamos hablando de entre un 70% y un 75%. O sea, esa es la forma de cómo se va invisibilizando a los pueblos indígenas, o se mantiene la invisibilización de los pueblos indígenas. En Chile durante mucho tiempo llegaron a decir que no había indios, ¿verdad? Las estadísticas son racistas en nuestros países, ¿no? En la Argentina hasta el momento hay 24 pueblos indígenas detectados. Somos más o menos el 10% de la población total de la República Argentina. Y no se da a conocer tampoco esta cantidad, yo creo que tiene raíces políticas o partidarias, no lo sé bien. Pero sí te puedo decir que se trata de minimizar el porcentaje de indígenas que viven en la Argentina, o nativos de la Argentina. Cifras imprecisas sobre la concentración de población indígena en las ciudades conforman un panorama demográfico complejo, al que ahora se suma el resurgir de pueblos que se consideraban extintos. En la Argentina, por ejemplo, huarpes y ranqueles. Son grupos que, para la historia oficial, en el caso de los huarpes, desaparecieron en el siglo XVIII. Y, para el caso de los ranqueles, desaparecen, digamos, en 1920, una cosa así. Esa historia oficial dice que estos grupos desaparecen por mestizaje. Ahora están recuperando sus historias, sus memorias, su lengua, etc. ¿Y qué pasa? El mundo que los rodea dice, no, pero si ustedes estaban extintos. El problema es que cuando esa identidad se quiere transformar en identidad pública y se le quiere dar un valor jurídico que implique derechos. Los campos de disputa y demanda de los pueblos indígenas son muchos. Uno de los más polémicos es su estatus jurídico. Si un indígena es un ciudadano con todos los derechos comunes de cualquier habitante de su país, pero al mismo tiempo, con derechos especiales por ser el habitante originario de esa tierra, ¿quién y cómo establece los parámetros para reconocer a esa persona? ¿Por qué se reconoce o no a un indígena? El tema es disputar el yo soy indio en el espacio jurídico y, por lo tanto, en el espacio del Estado. Entonces, son estos, los funcionarios del Estado, asesorados por intelectuales, por científicos, por el Estado de la ciencia del momento, los que de alguna forma están determinando fuertemente cuáles son los criterios para ser indígena y no indígena en estos momentos. Nosotros, los zapatistas del ZLN, somos indígenas mayas, una de las ramas del gran árbol que se plantó aquí en la península de Yucatán. Y manda a nuestros más mayores, nuestros ancestros, que cada tanto tenemos que venir a saludar a nuestros padres y a nuestras madres primeros, que fueron los que nos dieron vida. Una de las logros de la antropología en los años 60 fue armar un concepto de identidad étnica cultural que estaba basado no en rasgos objetivos, sino que se pensaba que la identidad cultural tenía que ver con cómo una persona se autoadscribía, cómo una persona se consideraba a sí misma y cómo era mirada por los otros. Y lo que está pasando con los ranqueles, los huarpe, los patallón Brasil y tantos otros grupos que no estaban en los archivos, digamos, antiguos de la colonia y en los de la nación, y que hoy reaparecen, es esto. La identidad se está negociando y aparecen nuevas identidades indígenas. En el próximo bloque recorreremos la historia de los pueblos indígenas. Además, la tierra y el territorio, reclamos fundamentales. Para hablar del resurgir de los pueblos indígenas, hay que recorrer su historia y también derribar varios mitos. El primero sobre las sociedades en América antes de 1492. En el mundo gobernaba el miedo, y en América también, antes de la conquista, eso hay que decirlo. En Europa el miedo tenía por instrumento principal a la Santa Inquisición, que se encargaba de enviar a la hoguera, a los herejes, a los desobedientes. Y en América había también, claro que sí, equivalentes de la Inquisición en los imperios verticales, en los imperios monárquicos, que tenían una casta guerrera y sacerdotal dominante, como ocurría en el Cusco o en México, donde en efecto había sistemas muy despóticos de poder. Y había constantes expansiones de grupos en detrimento de otros, guerras y demás. Es verdad que esos imperios gobernaban por el miedo, por el terror, y por eso la conquista fue posible. Pero, ¿qué pasaba con los que pagaban tributos a esos imperios? ¿Qué pasaba con todas esas otras realidades indígenas comunitarias que habían ido sobreviviendo a pesar de todo y que habían sabido perpetuar valores que son los que hoy por hoy están transmitiéndonos? La realidad indígena americana era muy rica. Estamos en Tikal, en Guatemala, capital del mundo maya. Concretamente en la cima del Templo Número 4, a 70 metros de altura. Tikal fue descubierto en 1848, una de las ciudades más importantes de la ruta maya. Se cree que llegó a contar con 120.000 personas en su era de esplendor. 500 años antes de la llegada de los conquistadores a América, la ciudad ya había sido abandonada. Por su organización, conocimientos, religión, costumbres, los mayas es uno de los ejemplos más notables de los pueblos originarios de América, numerosos y fundamentalmente distintos. Por ejemplo, los mayas no son exactamente iguales como los aymaras, los quechuas, son pueblos originarios con sus propias particularidades, con pensamientos, con cosmovisiones, con filosofías, con sistemas de vidas propios y particulares. A partir de 1492, la relación entre indígenas y europeos primero y entre indígenas y no indígenas después pasó por distintos momentos. Pero empecemos por el principio, por el inicio de la conquista en sus diferentes formas. Hay estilos coloniales, podría decir uno. No eran las mismas las estrategias de colonización de los españoles que las de los portugueses, que las de los ingleses o los holandeses. Y fueron cambiando por épocas y fueron cambiando por lugares en función de qué encontraron y qué les interesaba de cada lugar. Era básicamente una economía de expoliación, de extracción, que sacaba de América Latina, o de América Latina, llamémosle así, en ese momento, básicamente metales que iban a Europa. Entonces, en función de eso y la realidad del tipo de pueblos con los que se encontraban, las formas de relacionarse fueron muchas y en un gradiente que iba desde matanzas, negación de pertenencia, trabajo compulsivo, evangelización. De alguna forma se regulaba el estatuto de nominación a través de leyes específicas, como las leyes de India, que los indios debían ser protegidos por el monarca español. En base a esa protección que les daba el monarca español a los indios, se consideraba que la encomienda, cuya cabeza era el encomendero, tenía justamente el deber de evangelizarlos. A cambio de esta evangelización, de esta entrada, digamos, al reino de Dios, los indígenas debían tributar en trabajo al encomendero. El sometimiento, la dominación de los pueblos, implicó violencia, guerras, pero en algunos casos, cierto tipo de negociación. También hubo resistencias y sublevaciones. No se ha nunca traído un estudio profundo de los levantamientos de los pueblos originarios contra la explotación española. Recién hacia el 1530 se empieza a estabilizar, digamos, un orden colonial. Después, en los grupos, digamos, que no tenían un poder centralizado, las resistencias eran constantes, porque no se podía de alguna forma capturar a estos grupos. A partir de la guerra por la independencia, los nuevos estados nacionales proclamaron la ciudadanía universal. Es decir, para todos. Claro que en la práctica, para todos, significaba para muy pocos. Porque estaban excluidas las mujeres, los hombres que no fueran propietarios y, por supuesto, los habitantes originarios, vulgarmente llamados los indios. Cuando se producen las revoluciones hispanoamericanas, estas se producen de la mano de un ideario liberal que implicaba la apertura a mercados y, sobre todo, la puesta en el mercado, también, en las posibilidades de compra y venta, de tierras y de bienes que estaban inmovilizados en la época colonial. Los Mapuche, antes de que se formaran los estados nacionales de Argentina y Chile, teníamos presencia en ambos lados de la cordillera. Teníamos acceso al océano Pacífico y el Atlántico. Después, cuando se organizan los estados de Chile y Argentina, en conjunto se les hace la guerra a los Mapuche y se les despoja de su territorio. Es acá en el caso de Argentina con la guerra del desierto y en Chile con la pacificación de la Araucanía. Es el momento cuando los estados le declaran la guerra al pueblo Mapuche y lo despojan de todo su territorio. Hay comunidades que han desaparecido. Aquí la campaña del desierto fue un genocidio. Tengamos en cuenta que Argentina, el mapa real de la Argentina usable, el territorio usable, terminaba, digamos, a 1880, no más allá de Trenquelauken, digamos así. Pasaba por Río Cuarto, Mendoza, y todo eso de ahí para abajo era una inmensa zona de frontera y grandes territorios inexplorados. Todos estos eran territorios indígenas, incluso hacia 1880. Lo que querían era quedarse con la tierra. Es decir, esto es increíble. Se puede leer en los boletines de la sociedad rural que ya existía. 1868 se funda con la presidencia, nada menos que el estanciero Martínez de Hoz. En verdad, la campaña fue en sí misma, fue como el propio Roca lo dijo, un desfile militar. No hubo grandes hechos de ni batallas ni nada. Fue una especie de racia policial. Y, bueno, básicamente el resultado fue un gran botín en tierras y en personas. ¿Quién va a financiar la campaña del desierto? La sociedad rural. Se vendía un bono por cuatro pesos para después obtener por cada bono una hectárea. Cuando termina la campaña del desierto, el gobierno que presidía Avellaneda le va a dar a Martínez de Hoz dos millones quinientas mil hectáreas. De ahí vienen los grandes latifundios y viene el poder en la Argentina. Según la memoria del Departamento de Guerra de 1879, durante la campaña del desierto, 10.500 indígenas fueron desalojados de sus tierras, de los que combatieron, el 65% murió. En las filas del ejército también peleaban 850 indígenas. Los llamaban indios amigos. La consolidación de los estados nacionales implicó para los indígenas la expropiación o la conquista de sus territorios. La pregunta entonces fue, ¿qué hacer con los vencidos? La respuesta la dio el indigenismo. Para algunos compensatorio, para otros confiscatorio. El indigenismo surge realmente en la década de los años 30 en México, del siglo XX. Y de hecho México se convierte en una especie de vanguardia. Es un conjunto de políticas de Estado que tienen por objetivo compensar la situación de derrota, de desamparo en la que quedaron los vencidos. La política indigenista buscaba que todos en México fuéramos mestizos, si tuviéramos la misma cultura, etc. Justamente se deshicieron todos estos pueblos porque en medio de esa lógica siguieron quitándole sus tierras, aunque en forma muy contradictoria. Les daban y les quitaban y eran luchas y negociaciones, pero con una tendencia a privarlos, ¿verdad?, de sus tierras y de sus territorios, que también se dio en el caso de los campesinos mestizos. Un episodio fundamental se produjo en Pátzcuaro, México, en 1940. Allí se celebró el primer congreso indigenista americano, que expandió por Latinoamérica los ideales de reparación histórica y de integración del indio a las naciones. Y ahí se establece esta doctrina de ayuda, digamos, de ayuda de considerar primero al indígena como parte integrante de las nacionalidades americanas. Y después, en virtud de eso, establecer concretamente mecanismos reales de compensación, de reparación. Esto, de pronto, tiene sus irradiaciones importantes en Perú, en Ecuador, en Colombia. En el caso del Brasil, la diferencia de toda América Latina es una institución tutelar. Los indios en el Brasil siempre, al menos durante el periodo republicano, siempre fueron considerados tutelados por el gobierno federal. Es decir, son equiparados a las niñas, a los inválidos. Ellos tienen que tener alguien que actúe por ellos, porque ellos no son capaces de eso. Y los indios siempre considerados como poco portadores de atuación política, de aciones fundamentales. Y las culturas muy poco avaliadas en ellas mismas, más vistas como cosas exóticas, como cosas que pueden, en primer lugar, se evidenciar. Lo importante que hay que rescatar este primer indigenismo es que está ligado al Estado benefactor. Es un Estado interventor que interviene en el mercado y, por lo tanto, de alguna forma trata de compensar las grandes desigualdades que generaba el liberalismo económico más tradicional. Constituye un verdadero suceso la presentación de los bailados indígenas de la ópera de Carlos Gómez, el guaraní, ejecutado por el Corpo de Baila y Orquestra del Teatro Municipal. La asistencia acompaña atentamente las graciosas evoluciones de los bailarinos que reconstituen, de una manera estilizada, las danzas primitivas de los indios brasileños. En el marco del indigenismo se producen, en diversos países, reformas agrarias. En Brasil es donde menos se altera el sistema basado en el latifundio y en Bolivia y en México, donde tiene mayor efecto. Es decir, realmente Cárdenas repartió más tierra que todos los presidentes anteriores y hizo un esfuerzo extraordinario por apoyar a los pueblos indios. Las reformas agrarias van dirigidas hacia los indígenas, pero entonces se interpelaba a estos indígenas como campesinos. Se determinaba este sujeto en tanto tenía una determinada relación con el capital y no con lo que después vamos a ver, que empieza a aparecer después, con la cultura, con la identidad. Estamos en Chichicastenango, a 2.100 metros de altura. Allí atrás, como fondo, podrán ver la iglesia de Santo Tomás. Esa iglesia tiene un valor particular porque en esa iglesia, en el siglo XVIII, el padre Jiménez descubrió, encontró el Popol Vuh. ¿Qué es el Popol Vuh? El libro sagrado de la cultura maya-quiché. El libro que relata el origen y el mito de la creación. Hubo muchísimas traducciones y muchísimas versiones para volver a rescatar esa cultura que nos habla del maíz. Porque para cultura maya-quiché, el hombre tiene que ver con el maíz, desciende del maíz. Este libro habla mucho sobre cómo creían los mayas, que fue la creación del hombre. Ellos creían que a un principio, pues el hombre se construyó de barro, el agua lo lavó, luego lo construyeron de madera. Al ser construidos de madera, se rebelaron contra sus creadores y fueron destruidos. Hasta que la abuelita Ixmucané durante siete meses trabaja para construir al hombre de maíz. Por eso es que a los mayas se les conoce como hombres de maíz. Chichicás tenango significa exactamente tierra rica en ortigas. Chichicás, ortigas, tenango, rica, tierra rica en. Y es una palabra, un sufijo que van a encontrar muchísimas veces. Tiene que ver con la lengua nahuatl, la lengua original de los tlastaltecas, los guerreros originarios que acompañaban al conquistador Alvarado. Aunque hay un alcalde oficial, los mayas eligen a sus propias autoridades y a un juzgado que dirime los pleitos entre los propios vecinos. Chichicás tenango tienes un problema grande ahorita. Tiene un problema que los gobiernos hace como unos 20, 30 años agró un pedazo de tierra que no es propiamente de él, sino que es propiamente de la alcaldía indígena, propiamente del pueblo de Chichicás tenango. y el gobierno lo vendió a una empresa que se llama Huatel. Los pueblos indígenas, la tierra es una necesidad vital, es parte de la existencia misma del ser humano y de la comunidad. filosóficamente tenemos esa base pero no por un capricho sino porque somos creo que los últimos grupos en el planeta que sostenemos esta relación importante con la tierra para no depredarla, no contaminarla y no usarla sino entrar en una convivencia sagrada con la tierra. Llamamosle tierra con la tierra en los últimos tiempos oímos hablar cada vez con más frecuencia de instituciones y agrupaciones indígenas de partidos políticos de centros culturales de confederaciones de universidades se dictaron leyes se reformaron constituciones con normas que los amparan también es notable el movimiento político de agrupaciones indígenas en distintas partes de latinoamérica son distintas manifestaciones de un resurgir la llamada reemergencia indígena televisión más internet como pueblos indígenas que la historia consideraba extintos hace cientos de años hoy están reapareciendo como en Bolivia grupos indígenas pasaron del sometimiento al poder se puede repetir en otros países la experiencia de Evo Morales o de los zapatistas en México que tienen en común las luchas y los reclamos de los pueblos originarios que se están dando en latinoamérica como se intentan salvar lenguas indígenas en peligro de desaparición todas las respuestas son parte de un proceso fascinante que vamos a recorrer el resurgimiento la reemergencia de los pueblos indígenas bienvenidos a otro capítulo de Explora América Latina San Pablo Luis Cepet y somos indígenas pues este Zapoteco Oaxaca es un estado indígena yo me considero indígena y otro dato curioso aquí en Oaxaca están los Mijes el único pueblo que jamás fue conquistado por el español cerros bosques selvas forman su geografía y según la cosmovisión Mije son parte de sus divinidades en las palabras de su gente enseguida se mezclan su historia y una figura de su mitología el rey Contoy pues el rey Contoy este enseñó todo cómo cómo vivimos la gente cómo vivimos su gente cómo vivimos la región Mije según la tradición Mije el rey Contoy venció a los españoles con sus armas las piedras y el rayo que se nos dejó después de la tradición Mije y el rey Contoy que vivimos luego la tradición Mije que vivimos por el rey Contoy que vivimos por el rey Contoy que vivimos en la tradición Mije que vivimos y el rey Contoy Las formas de manifestación de la reemergencia indígena son múltiples. Primero aparece generalmente como un grupo cultural que es de rescate de raíces aborígenes o rescate de las raíces de la tierra. Luego ese grupo cultural a veces puede evolucionar a un grupo estrictamente político que reclama derechos, incluso puede transformarse, institucionalizarse más y transformarse en un partido. Cuando hablamos de derechos políticos es que tenemos el derecho de ejercer el poder. No la toma del Estado como tal, sino ser parte del ejercicio de ese poder que siempre fue negado. Estamos acá para decir, basta la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. Entonces lo que está ocurriendo en América Latina es resultado de toda esa lucha, de todo ese replanteamiento de los estados. Han pasado más de cinco siglos de persecución y de desprecio y sin embargo algunos de los valores que regían la vida de las culturas americanas anteriores a la conquista ahora están resucitando con enorme fuerza, con muchísima energía. A mí me toca salir primero para ver cómo es el camino que vamos a andar y ver si hay peligros, para unir nuestra lucha zapatista con la lucha de los trabajadores del campo y de la ciudad en nuestro país que se llama México. A partir del movimiento zapatista liderado por el subcomandante Marcos, Chiapas pasó a ser un símbolo de la reivindicación indígena. Pero un dato curioso, aquí donde estamos, en Oaxaca, se concentra la mayor cantidad de etnias de pueblos originarios, concretamente 16, nueve más que en Chiapas. Y cada una habla y conserva su propia lengua. Bueno, yo soy este problema de un origen indígena. Somos es.